Cala, Hotel y Resorts, los invitan a visitar su restaurante, Tapa. Contamos con menús ejecutivos de lunes a viernes, con variedad de platos a la carta de la región. Pescados y mariscos, pastas, promociones los fines de semana, cocteles en muchas variedades. Nuestro bar tiene las mejores instalaciones, cenas románticas todo el año, con platos especiales. Full Day Piscina, nos encuentras en Panamericana Sur 193, Avenida Los Laureles 102, reservas al 993-649-457. Vive la mejor experiencia en el Hotel Cala y visita su restaurante, Tapa.